Investigadores de la Universidad de Granada han analizado la presencia de patulina, un tipo de toxina producida por hongos en varios zumos de manzana comerciales. Los resultados revelan que más del 50% de las muestras analizadas superan los niveles máximos establecidos por la normativa europea. Dentro de los zumos de manzana intentamos analizar los distintos tipos disponibles en el mercado, o entendiendo por tipo el zumo infantil, el zumo ecológico, que se comercializa como ecológico, y los zumos convencionales de manzana. Entonces los niveles encontrados en ciertos casos se superan, sobre todo en infantil, hay uno de ellos donde se superan los límites establecidos por la legislación europea. En el ecológico los límites están dentro de los establecidos y dentro de los zumos comerciales convencionales también se superan algunos de ellos. Las nuevas técnicas de análisis de micotoxinas desarrolladas por los científicos se han probado con éxito en diversos productos alimenticios. En general, los resultados revelan que la mayoría de los alimentos son seguros y no se superan los niveles permitidos de estas sustancias, salvo en unos pocos casos. Concretamente encontramos una muestra de arroz que tenía la flatosina B1, que está clasificada en el grupo 1 como cancerígena, pero solamente fue una muestra y se comunicó ese resultado. Pero normalmente en todos los casos que hemos analizado muestras de otros frutos secos, cereales, etc., los contenidos no han superado los límites o bien eran micotoxinas que no estaban legisladas en esos alimentos. O sea que no hay tampoco un riesgo excesivamente grande en cuanto a lo que se está consumiendo en el mercado. En cualquier caso, la comunidad científica sigue de cerca a esas toxinas de los hongos. Los investigadores de la Universidad de Valencia también han detectado la presencia de otras micotoxinas en cervezas, cereales y productos derivados como las harinas. En una muestra de harina de gofio, por ejemplo, de uso común en Canarias, también se han encontrado concentraciones elevadas. A pesar de que no son muy conocidas entre los consumidores, las micotoxinas encabezan la lista de los contaminantes naturales más extendidos en los alimentos a nivel mundial. Las condiciones climáticas y de almacenamiento de los productos determinan la proliferación de estas sustancias nocivas. Bueno, realmente las micotoxinas son productos de los hongos, es decir, del hongo que contamina un alimento porque esté almacenado en condiciones no óptimas, tanto de calor como de humedad, una inadecuada temperatura, etc. Entonces, la idea sería intentar evitar que saliesen estos productos del metabolismo de los hongos, intentando que no se produzcan esos hongos por adecuada conservación y preservación del producto durante todo su procesado previo a la distribución y a la comercialización del producto. Los investigadores coinciden en la necesidad de seguir delimitando bien las dosis de toxicidad de cada una de las micotoxinas, conocer bien sus efectos sobre la salud y avanzar en métodos de análisis cada vez más exactos. ¡Gracias!